Queen Houghton Queen Atención Aldrich Goal De Irlanda Johnny Aldrich Exactamente la marca de 16 minutos de haberse reanudado el encuentro Finalmente, el amplio dominador La República de Irlanda se pone delante en el marcador La repetición, Neil Queen Houghton, Johnny Aldridge Irlanda 1, Albania 0 Number 10, Johnny Aldridge Es cutting the first roll of this match